hola a todos el ejercicio se llama si me conocieras muy bien en este caso también os pediré que estéis en un momento de tranquilidad con toda la familia puede ser a la hora de cenar a la hora de comer y funcionará de la siguiente manera empezará el miembro de la familia más joven como siempre y lo que haremos será decir esta frase si me conocieras muy bien sabríais que y ahí la tiene que acabar como como ella o él considere pues puedes decir si me conocieras muy bien sabrías que mi comida favorita son los macarrones por ejemplo y entonces a partir de ahí cada miembro de la familia debe acabar la frase pero desde su punto de vista uno dirá pues mi comida favorita son los espaguetis otro dirá es la ensalada y así hasta que todo el mundo acaba esa ronda cuando todo el mundo acabe continuaremos con el siguiente miembro de la familia que empezará la frase igual si me conocieras muy bien sabrías que pero ahí tiene que cambiar el final de la frase y en vez de sabrías que mi comida favorita puede decir pues sabrías que mi mejor recuerdo de las vacaciones de verano es que y ahí todos tienen que también uno a uno explicar cuál es su recuerdo de las vacaciones de verano y así haremos tantas frases como miembros de la familia este es un ejercicio súper bonito y nos ayuda a conocernos un poco mejor espero que lo disfrutéis